Hola que tal, yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas, a ver si hoy te sorprendo también Vamos a hacer unos pastelitos salados para una cenita rápida, poquísimos ingredientes y que queda de escándalo Ya te lo cuento, aquí tengo un cuartito de tortilla, tortilla comprada, si la compras y te sobra Tortilla hecha, que mi madre hacía tortilla, cuando hacía tortilla, hacía para un regimiento y siempre sobraba Así que si has hecho muchas tortillas tú también, pues venga, te reservas un cachito para esta receta Que lo primero que voy a hacer va a ser así, pues desmenuzarla, que la podamos manejar bien Ahí está, una cosita así Y luego tengo aquí, pimientico, una lata de las pequeñas de pimiento, de este morrón, asahito Que lo voy a hacer en trocitos, vale, porque son tiras grandotas Pues lo voy a cortar de un tamaño, mira, pues como este, pues la mitad más o menos Y una vez que tenga esto ya así desmenuzado, voy a añadir el pimientico Así que espérame un segundo, que esto lo hago yo conmigo misma, ahora te lo enseño Nada, nada, me he venido arriba y le he echado la latita entera, eh, es de las pequeñas Vamos a mezclar otra vez, otro poquito Y nos vamos a por el otro ingrediente Venga Así, Mari, ¿qué es, qué es? Espera Obleas, Jesús, qué golpe Obleas de empanadilla Pues venga, Lío, porque es que he tardado dos minutos en hacer esto, si llega, eh Cogemos con una cucharita y vamos poniendo el relleno Ay, qué bien habló el argentino, chica Espera, que me ayudo con el, con el tenedor de antes A ver, así una Creo que le voy a poner un poquito más A ver, tampoco quiero pasarme, que no me queden ahí Extendemos, así, así, perfecto Una cucharadita y media, aproximadamente Mira lo que le voy a poner, eh Cheddar con bacon Me encanta este queso A mi hija no le ha hecho mucha gracia, ya lo sabéis Creo que en un vídeo os lo digo Uy, que podéis cambiarlo Por ejemplo, es tortilla Es como si te comieras un bocadillo de tortilla con pimientos ¿Qué le va bien? Pues la mayonesa Si no se la quieres echar dentro Cierra tal cual está ahora Y luego pues vas mojándola Es que yo te doy ideas Yo le voy a poner esta salsita así Un poquito por dentro, ¿veis? Ahí Y la tapamos Es que no tiene más misterio Como digo siempre Qué misteriosa Tapamos así con mucho cuidadito Así Primero damos así unos toquecitos Y ahora ya pues cómo la cerramos Pues no lo sé Como hago siempre así con Cogiendo y clavándole la uñica Ahí pues yo creo que quedan monas, ¿verdad? Venga, pero es que no hemos terminado Espérame un segundito Una vez que ya la tenemos Aplastamos, mirad Aplastamos así un poquito Y la hacemos como un poquito así en el centro ¿Y eso para qué es, Mari? ¡Ay! Un tomatito, Jerry Bueno, no, uno no, medio, ¿eh? Aquí tengo el otro medio ¡Qué desvarez del invento! Bueno, le voy a pintar ahora después Con un poquito de leche Creo que esto lo tenía que haber hecho antes Pues quito el tomate Lo pinto con leche Y me preparo otros cuantos, ¿eh? ¡Ay, qué mono! ¡Mira, mujer! Escúchame Al final como que casi Oye, qué entretenido Que nada, que nada Que he cogido el tenedor Pim, pam, toma las casitas Y es que he tardado un segundo en hacerlo Vamos Quítate, por Dios Que mis recetas son fáciles y rápidas Ya no sé qué iba a decir Bueno, ya los tengo pintaditos con leche Con su relleno Oye, clavadito Para el paquete entero de empanadillas Que entran 16 Total 8 pedazos de pastelitos Que me he montado Que vamos Que si lo haces en el horno 200 grados Fuego de arriba y de abajo Entre 15-20 minutos Aproximadamente Que lo haces en la freidora de aire Pues mira Entre Verás Verás tú la Mari Entre 175-180 grados Pues unos 12-13 minutos La mitad de la mitad Venga, yo ya veré cómo lo hago Luego te lo cuento Pero tú has visto esto Pero tú has visto esto, mujer Ay, ay, ay Mira, te cuento Lo he hecho en la freidora de aire En dos tandas, claro, está No son tan grandes He metido cuatro y luego cuatro La primera tanda han sido 12 minutos 175 grados Y la segunda han sido 10 minutos Que tampoco es para tanto, mujer Madre mía Lo que sus quejáis Venga, pues mira Quiero que los mires bien Me chiflan y me rechiflan Y tengo aquí este Que al final resulta Que yo pensaba Que iba a quedar más bonito Y es el más feo, eh Así han quedado monísimos Que no, que no No te compliques Coge un tenedor Y chin-chan Ya está Voy a partirlo por la mitad Y encima sabón, vao Lo que los demás Tiene todo el relleno perfecto Vamos Que no, hija, no Qué tontería más grande Mira, he roto el tomatico Ahí está La tortillica Todo, pero Me sigue gustando más así Hazme caso, mujer Que paso, te explico las cosas Para que te jungas Qué querés que te diga Oye, que toque más bueno Le da la La salsa de queso Uy, qué rico, eh Ajón Y como digo siempre Encima crujientito Esto ya me lo acabo Ajón Jesús, qué invento, eh Y está de muerte De verdad No hay nada A ver, para mí, eh Uy, me ha mordido Me ha mordido la lengua Ahora mismo Seguro me enveneno Hay algo más rico Quería yo decir Antes de pegarme un bocado Que un bocadillo De tortilla con pimientos Es que no Pues es que es lo mismo Y encima calentito Hasta aquí la receta Tuki de hoy Espero que te haya gustado Canta conmigo Suscríbete Dale al like Tócame la campaña Y la rapapunch Y ole Y recuerda siempre Que te quiero Un huevazo y medio No lo digas nunca Uy, no lo digas No lo dudes nunca Mejor voy acabando, ¿no? Que lo de la rúcula Es una huevadilla Para que quede bonito, eh Que ya está Si no quieres No le pongas Venga, me voy Antes de morderme Y comerme entera No le pongas No le pongas